¡Famosos que le han entrado a la cantada! La música le ha dado la oportunidad a Estrellas de la Farándula para incursionar en nuevos medios. Algunos famosos han dejado de manera momentánea la televisión, que la actuación, que el teatro, lo que sea, para lanzarse al mundo musical y probar su suerte como cantantes. Incluso han llevado más allá este paso lanzando sus propios materiales discográficos. Y en esta entrega te presentamos a algunos famosos que además de ser protagonistas de televisión, también le han entrado a la cantada. Empezamos con David Cepeda. Él es el sonorense y galán de telenovela. Dio un paso como cantante en el año 2003 con el disco Volverte a Enamorar. Años después hizo el lanzamiento de su segundo sencillo en el que también se lanzó como compositor. O sea, le echó plumita a mi compadre. Años después hizo el lanzamiento de su segundo sencillo en el que también se lanzó como compositor. O sea, le metió plumita a mi compadre así como lo lees. ¿Recuerdas alguna de sus canciones? Gael García Bernal. Oír su nombre remite a un sinfín de producciones cinematográficas espectaculares. Basta con nombrar Y tu mamá también, Rudo y cursi o Amores perros. El actor mexicano inició cantando para la telenovela de El Abuelo y Yo, producción realizada en el año 1992. Pero en el año 2008, escuche la frase... Quiero que me quieras, quiero que me adores. Y esta frase lo catapulta a la música. ¿Recuerdas el peculiar video y el coro de su canción? Lucía Méndez. Sus inicios se remontan a la década de los 70 y cuando esta mujer grababa música ranchera del divo de Juárez. Así es, de nuestro querido Juan Gabriel. Los cuales pegaron en los 80. Camilo Sexto le produjo un tema que hizo nombrarla como reina del Festival de Viña del Mar. Desde ese momento, la actriz ha lanzado 24 producciones, incluyendo algunas que fueron específicamente para telenovelas. Jaime Camil, ¿te imaginas que este actor tendría una faceta como cantante? Aunque tú no lo creas, tras su participación en el reality de Operación Triunfo, Camil lanzó en 1999 su primer producción llamada Para Estar Contigo. Con el cual, aunque no lo creas, realizó primer gira por toda América. Su última producción fue en el año 2008, puesto que después protagonizó la producción de Por Ella Soy Eva y Tati Cantoral. Así es raza, aunque a tu mente vengan las peculiares mañanitas que se aventó aquel 12 de diciembre para Nuestra Virgen de Guadalupe Morena. La carrera de esta actriz ha ido más allá. No solamente se destaca por sus participaciones como villana y protagonista, sino por el talento que ha desarrollado en su voz y también que le ha brindado la oportunidad de incursionar en el canto. Y en el año 2004 lanzó una producción en homenaje a su padre Roberto Cantoral. Aarón Díaz, aunque el actor debutó en la actuación y la música al mismo tiempo al ser parte, pues, de la telenovela juvenil clase 406, cantó algunos temas. Fue en el año 2009 cuando decidió debutar con su álbum como solista. Esta es solamente una muestra de actores que decidieron, pues, ese pasito, ese empujoncito de incursionar en el ámbito musical. ¿Recuerdas algún otro talentoso que haya faltado en este top? Yo me acuerdo también de Ninel Conde. Dinos en los comentarios, comparte y dale like. Yo soy Oscar Calderón y de Elena Malo, por la mejor FM 97.7, aquí nomás. Yo soy Oscar Calderón y de Elena Malo.